La situación de Ludmi está diagnosticada con leucemia aguda, como un grado B, creo que es algo así, no me acuerdo bien hablar del diagnóstico. Está con sus papis allá derivada, la derivaron de urgencia de acá de la clínica, fue de un día para otro. Y allá le hicieron estudios y todo, y Ludmi empieza con quimioterapias, les van a hacer un tratamiento de nueve meses. Gracias a Dios Ludmi está respondiendo bien, se tiene que curar de sus pulmoncitos, que está con un poquito de líquido, pero vamos bien. O sea, ella está reaccionando bien, en cuanto se cure empieza su tratamiento. En este sentido, bueno, ustedes están realizando una serie de acciones para colaborar con el tratamiento de Ludmila. Bueno, comentanos en qué consiste este tratamiento, qué tiempo necesita ella estar allí en Buenos Aires y en el hospital. Bueno, el tratamiento es de nueve meses, son quimioterapias, son tres etapas, muy bien, no sé cómo va a ser todo, pero sé que es una parte ambulatoria, creo que son cuatro quimios durante cuatro días, descansa tres, y bueno, obviamente como todo tratamiento con quimioterapia va a tener sus bajas y sus altas, ¿no? Pero nada, mientras ella responda bien, va a estar todo bien, creo. Y después nada. ¿Qué acciones ustedes están llevando adelante para aquellas personas que quieran colaborar con Ludmila? Sí, nosotros ahora, bueno, hicieron un bono que ya se terminó, creo que se rifa ahora el 19, pero estamos haciendo otro bono que se va a alargar el día viernes, que también está publicado en el fake por todos nosotros y por gente que ni conocemos, que ha compartido, que nos ha ayudado, que nos ha escrito, nos llamaron de todos lados. La verdad que estamos re agradecidos con la gente de Ushuaia, de todos lados, con toda esta colaboración con nosotros, ¿no? Con la familia. Ahora se va a alargar ese bono que se va a estar avisando a toda la gente que quiera colaborar y después más adelante se van a ir haciendo eventos para poder recaudar plata porque esto es un tratamiento largo, o sea, es lo que nosotros decimos, no vale hacer todo de una sola vez porque Ludmila no va a venir mañana. Así que nada, vamos a tratar de ayudarlos estos nueve meses para que ellos no pasen ninguna necesidad de nada y juntos todos en familia poder realizar cosas para poder ayudarlos a ellos económicamente. Y obviamente lo estamos ayudando con el corazón porque sabe que Ludmila está entre nosotros y que oramos y que estamos todos juntos con ella para darle fuerza. Gracias. 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 Gracias.